hola que tal mi video youtube soy Oseguimpleyereportame para otro video mas bueno hoy tengo para ustedes un nuevo video y es la quinta vez que quiero intentar hacer este video y no he salido y ya me vamos a perder no me vamos a perder ok vamos a jugar una partida de team fortes a ver si lo logramos a ver si no lo logramos voy a ser como ingeniero tengo que salvar esta partida porque son bien malos no manches tiene que venir a force un flow para salvar la partida ok vamos llame de saludos no me acuerdo a ver voy a mandar saludos por seguridad un saludo para paulo un saludo para prima paulo y un saludo para media ok vamos y aqui tenemos que estar vigilando o si no valimos caca y perdemos y aqui viene uno ya lo vi ah si hay este tengo que vigilarlo vamos 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 y la llevamos a nivel 1 nivel 2 la mató mi sentinela ok vamos no tenemos que dejar que nadie venga que se la quite yo necesitan una ok vamos va a venir un mientras tanto no a ver a donde la pongo la pongo aca porque si la pongo ya me la pueden destruir y hay que aburre a la parte esta aburre a la partida voy a la pelea tu cuidame de mi estas cosas mi hermana esta comiendo serrilla le deja ahi ok a donde ahi viene ahi viene un espia el espia no se fue se fue el espia se fue para allá vamos a ir a la pelea muchachos ay vamonos ya van a ir a la base ya van a ir a la base ay critico papu ok vamonos vamonos de aqui vieron ese critico ok vamos aca vamos a mejorar esta ah mira ya van a mejorar 100% ok vamos vamos a esta y pum ok vamos no que fui en este cuidamela pues llegan ok vamos hay que asegurarnos porque luego hay espias vamos metico hay no le di luego me mató a la vez blandos corre 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 hay no me mató tengo que vigilar la sertinella para que no les destruyan lo fue bien jude bien más de 5 v Hopkins Ok, vamos Un Inqueilibre, no me la han destruido Eso que regularmente te la destruyen Enseguida, y hoy mi equipo está ganando Gracias a mi, si no hubiera puesto ese sentinela Ahorita estaríamos perdiendo Ok, vamos acá Y vamos a la pelea Voy a dejar mis sentinela, la voy a destruir Críticos, papu Críticos La batalla con los críticos Ok, vamos a poner Este No, no puedo ponerlo aquí Aquí para trollear Porque el trolleador Ok, vamos a ponerlo aquí Nada más, la trollear Hay que me la destruir Voy a tener críticos durante unos segundos No, no, toda la muerte Que he tenido Y vamos a llegar acá El lag, papu, el lag Sabía que no me, que me hacían la trampa Que sí, te protejo No, no se cargó a tiempo Ah, bajo Epica Ok, no, se me cambió de clase Se destruyó la sentinela Es verdad No se, vamos Se está poniendo chido Se está poniendo chido la partida Porque cuando Reproduce el video Y vamos perdiendo Y ahorita vamos ganando Vamos Voy a destruir Esta Ay no, ya estaba matando Ya la destruyo Captura nuestro último punto de control Captura nuestro último punto de control Ah, muerte Vamos ya Vamos a cambiar Cambiamos de clase Vamos con el psicópata Y a ver si hacemos algo Y es Está poniendo chido Ok, vamos Vamos a hacer un combo No hemos ganado nada Pero vamos Lo bueno de tener PC Ok, vamos Y vamos Aquí está la otra base Espía, espía Es que eres espía Vamos Ya llegamos Ok Vamos a Aquí está la base Médico Ah, ya vi Ya vi Ya la vi Acércate Acércate Se puso la hue Para ir solo Oh, retirada Retirada Y los mató El médico Necesitan un flanco Ok Ok, ok, ok Voy a llegar para atrás Ay, el sonido Voy a llegar para atrás Y mataré a los que necesiten Para derretarlos Vamos Voy a lanzar el jarrate Para que mi equipo tenga Mini críticos Ok, vamos Ay, casi le doy Ok, vamos Crítico Mini crítico Ah, él iba a lanzar El jarrate Ahí le Ah, lo maté yo Vamos Se escuchó un heavy Se escuchó un heavy Se agradece Vamos Sabía que había un heavy Sabía que había un heavy Casi lo mató Ay, esquivó Mi crítico Buena Buena partida Perdí con orgullo Con hermanos matados Y salvar equipo Con los mini críticos Que lancé Ok, vamos Este juego está bien chido No sé por qué Poca gente lo juega La verdad Tiene buena jugabilidad Y toda esa cosa Ok, vamos 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 A una hora Vamos A la obra De una sola mañana Un espía Un espía Un espía Y Ah, es que un espía Vamos Qué rico Ok, ok, ok Vamos ¡Una espía! ¡Una espía! Ah, le di Pero no lo maté No, ya no se puede No se puede Una clase Una defensa Una defensa Necesitan Un médico Necesitan un médico Este no puede solo Ok, vamos Soy buenísimo Como médico Buenísimo Buenísimo Estoy en el top 10 Sí, top 10 Oh, bestia Con ¡Aaah! Con críticos Tienen ¡Aaah! Este, espérame Espérame ¡Aaah! 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 ¡Mátalo! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Lo maté yo! ¡Oh, Luis! ¡No! ¡Lack! 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 ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Lack! 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 Ese sí fue buena! ¡Ese fue buena! ¡Ese fue buena! ¡Lack! Si no fuera por mí ¡Perdíamos! Porque yo salí Si no se dio cuenta Si no hubiera hecho esa jugada El otro equipo Iba a matar Iba a... ¡No sé! Estoy loco! No me hagan que su Ok Ok amigos Ya terminamos Ya Ya es todo Este Ya mandé saludos Ya 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 fue todo Estuve mucho Fueron muchos intentos Que Que yo quería Y no pude Ah mira Estos objetos de portal Ok Amigo Me despido Soy Iba Soy Iba Y ¡Chau! Chau!